Bueno, ya tenemos la nueva Canon G11, a diferencia del modelo anterior, la G10, cuenta con un tamaño de sensor mayor y ve reducidos los megapíxeles pasando de los casi 15 a los 10. Esto significa una mejora significativa en sensibilidad. Hasta ahora siempre hemos visto que una cámara compacta, si tiras a los distintos de ISO, pues evidentemente el trabajo en ISOs altos también vemos cómo tiene que mejorar la calidad. Físicamente es una cámara muy parecida, sigue la línea de las G, es una cámara atractiva, incluye la zapata de flash, podemos montar cualquier flash de Canon, incluso el 580. A diferencia de otras compactas, se agradece mucho el tener accesos directos, ya sea a la sensibilidad, a los modos de disparo o a la compensación de la exposición. La pantalla abatible pasa de ser de 3 pulgadas a 2,8, pero nos puede ayudar a hacer unos planos más arriesgados. La batería nos asegura casi mil disparos sin utilizar la pantalla y casi unos 400 haciendo el uso habitual de pantalla. Cuenta también con visor óptico, cuando estés acostumbrados a una reflex, evidentemente el visor lo vais a encontrar pequeño, pero bueno, es una prestación que no ofrecen las otras cámaras. La óptica sigue siendo igual, es un 28-140, estabilizado y es 2,8-4,5. El flash también como novedad, ahora sincroniza a 1-2000 de segundo, antes era a 1-500. Una cámara donde lo más destacable sería este nuevo sensor, que fabrica Sony, que montan otros modelos también, ya sea de Canon como de otras marcas, ofreciendo una mejora significativa en el trabajo, en las sensibilidades altas.